¡Hey! ¿Qué tal Retro Maniacos? ¿Cómo están? En este video vamos a estar viendo algunos métodos y consejos de cómo bajar el ping al máximo del juego de Call of Duty Warzone. Esto va a estar enfocado en consolas de Xbox One y Xbox Series, tanto S como X. Entonces ya saben que después de la intro, comenzamos. ¿Qué tal Retro Maniacos? Espero ojalá les guste el video y si les gustó, dejen un like, comenten qué método o consejo les funcionó o si conocen otro también lo pueden dejar en el área de los comentarios. Y si les gusta mi contenido, se pueden suscribir, se los agradecería mucho y así podemos crecer como comunidad. Vamos a ir avanzando poco a poco, voy a explicar algunos temas y lo voy a hacer por partes en caso de que tú quieras saltarte el método o el consejo. Para comenzar, vamos a ver primero los consejos. Hay que ver primero si tu proveedor de internet, qué tipo de infraestructura te está ofreciendo, ya sea a través de cable ADSL o fibra óptica. Aquí siempre he dicho, lo he dicho anteriormente en otros videos, que mientras más estable sea nuestro internet, mejor el ping va a ser. ¿Cuál de las dos tecnologías es más estable? Por obvias razones, fibra óptica. Traten o investiguen si su proveedor de internet les ofrece servicios de fibra óptica y así poder pedir la migración a la misma. Ese es el primer punto que quiero aclarar y créanme que va a ser algo muy notorio el poder cambiar de tecnologías de la infraestructura que te ofrece tu proveedor de internet. Segundo, que es lo que tenemos que ver, qué paquete de velocidad nos está ofreciendo nuestro proveedor de internet. Porque si les recuerdo, en la página oficial de Xbox nos piden los requisitos mínimos para poder jugar en línea. En el cual nos pide que la descarga mínima tiene que ser de 3 megas y una velocidad de carga o de subida mínima de 0.5 megas. Y para una experiencia óptima, un ping menor a 150 milisegundos. Entonces hay que ver si nuestro proveedor de internet nos está ofreciendo estas mínimas velocidades. El cual podemos hacer una prueba en Speedtest, en Fasttest, en el programa que ustedes quieran o página donde puedan probar su servicio de red. Tanto como el ping, como la carga y la descarga. E inclusive pueden cambiar de servidor para poder observar si el ping sube o cambia demasiado. El siguiente método o consejo que también les he dicho en todos los videos relacionados al mismo. Es ver cómo están conectados a su consola, ya sea mediante cable Ethernet o mediante Wi-Fi. Siempre les he dicho que la mejor conexión, la mayor estabilidad y la menor interferencia siempre va a ser mediante cable. Traten de conectar su consola mediante cable Ethernet. Aquí también les voy a dejar una tabla con las diferentes categorías de cada cable. El cual tienen que escoger el mejor cable de acuerdo a la velocidad de internet. Porque cada cable tiene un rango de velocidad máxima. Y si su cable es menor en la velocidad máxima, no van a estar aprovechando todo su internet. Recuerden que utilicen cable Ethernet. Y también les quiero recordar que pueden hacer tiradas de hasta 100 metros. En caso de que su consola y su módem esté un poco retirado. Para poder conectarse. Recuerden, tienen hasta 100 metros para poder conectarse sin obtener pérdidas tan grandes. Y si el cable Ethernet no es su opción o no puede. Recuerden que les recomiendo utilizar la red de 5 GHz que ofrece su módem. En caso de que a ustedes no les aparezca la red de 5 GHz. Hay que habilitarla en las opciones de su módem. Entrando a la puerta de enlace. Y buscando alguna opción dentro de las opciones de Wi-Fi. Que nos pueda habilitar la red de 5 GHz. Esta opción nos ofrece menor interferencia, mayor velocidad y menores picos de bajada o de subida entre las interferencias. Recordemos que las desventajas de utilizar este tipo de red es que el rango de transmisión es más corto. Es más corto en comparación a la red de 2.4. Pero traten de conectarse a la red de 5 GHz. Recuerden que normalmente esas redes vienen nombradas al término de guión bajo 5 o 5 GHz. Así literalmente. Otro método o consejo que también pueden hacer y que pueden aplicar es hacer de un reinicio forzoso de la consola. Esto con el fin de eliminar todo el archivo caché. En dado caso de que tengamos mucho archivo basura o que la consola ya ha tenido demasiado tiempo encendida. Para eso vamos a presionar el botón de Xbox de 10 a 15 segundos. Se va a apagar el LED de Xbox de forma inesperada o de forma forzosa. Y una vez que se haya apagado vamos a desconectar todos los periféricos. Discos duros, controles que tengan por USB, cable HDMI y cable de alimentación. Vamos a desconectar todo totalmente. Lo vamos a dejar descansar de 10 a 15 segundos. Vamos a volver a conectar. Vamos a volver a encender la consola. Y podemos iniciar el juego o podemos hacer alguna prueba de conexión para asegurarnos que nuestro ping haya bajado. También tenemos que ver cuántos dispositivos tenemos conectados a nuestra red. Porque recordemos que mientras más dispositivos haya va a ser más la transferencia o el tráfico de la red. También hay que asegurarnos que están haciendo los otros dispositivos. Si están viendo algún contenido, si están descargando algún juego o alguna aplicación. Si está actualizándose, si está subiendo contenido como respaldo. Todo eso afecta en el rendimiento del juego. Entonces tengan en cuenta que hay que revisar cuántos dispositivos hay conectados. Inclusive si no le están robando señal. Y observar el tráfico de cada dispositivo. Y verificar que no esté consumiendo tanto internet y no esté afectando tus partidas. Ahora toca el turno de los métodos que podemos hacer en nuestra Xbox. Bueno, vamos a ir viendo algunos métodos que podemos hacer dentro de nuestra consola. Moviendo alguna de las configuraciones. El cual puede ayudarnos a reducir el ping. Uno de los métodos que vamos a hacer es el de cambiar el tipo de modo de ahorro de energía. En este caso nos vamos a dirigir a perfil y sistema presionando el botón de Xbox en nuestro control. Nos vamos a dirigir a configuración. Y dentro de configuración vamos a general, modo de energía y encendido. Ya dentro de modo de energía y encendido. Si nosotros lo tenemos en encendido instantáneo, vamos a cambiarlo a donde dice modo de energía. De esa manera la Xbox va a estar descansando. Y no va a estar utilizando recursos de red en modo de reposo. O haciendo algunas otras actualizaciones. Otro método que nos puede ayudar a reducir el ping. Inclusive los FPS. Es cambiando el tipo de modo de video. Para eso vamos a dirigirnos de nuevo a configuración. Dentro de configuración nos vamos a dirigir a general, opciones de pantalla y televisión. Ahora si dentro de las opciones de pantalla y televisión nos vamos a dirigir donde dice fidelidad y sobre barrido de video. Y donde dice espacio de colores vamos a cambiarlo a donde dice PC-RGB. Nos sale algun anuncio de alguna advertencia y le vamos a dar en cambiar todos modos. Si ves que la configuración no es de tu agrado, podemos cancelarlo y regresarlo al modo estándar. Ese es otro método que podemos hacer para reducir el lag en nuestro juego de Fortnite. Otro método que podemos ver dentro de las configuraciones de la Xbox es dirigiéndonos a configuración. Y dentro de configuración nos vamos a dirigir a dispositivos y conexiones y al apartado que se llama Blu-ray. Y nos vamos a dirigir después donde dice almacenamiento permanente. Y le vamos a dar donde dice borrar almacenamiento. Eso no tiene ninguna consecuencia dentro del juego que se borra alguna partida o contenido del juego. Así que no se preocupen y pueden seleccionar esta opción sin ningún problema. Otro método, otro consejo que también les puedo dar es que si están teniendo mucho lag en sus partidas. También puede ser debido a que alguno de sus juegos o aplicaciones se esté actualizando. Dentro de mis juegos y aplicaciones en administrar y en fila. Observar si hay algún juego que se esté actualizando al mismo tiempo que estemos jugando. Debido a que como se está utilizando recursos de red. Está afectando nuestras partidas en línea. Entonces para eso hay que pausarlo o simplemente cancelarlo. También hay que asegurarnos que los servicios de Xbox Live estén funcionando de manera correcta. Que también los podemos observar dentro de configuración, configuración de red. Y en la parte de estado actual de la red que diga que todos los servicios están disponibles. Y si hay algún problema dentro de los servidores de Xbox Live. No queda más que tener que esperar y volver a intentarlo. También otra cosa que podemos ver dentro de la configuración de red. Es observar que no tengamos pérdida de paquete. Entonces dentro de configuración de red nos vamos a dirigir donde dice probar la velocidad de la red y estadísticas. Y vamos a esperar que termine de cargar. Y una vez que haya terminado de cargar nos van a salir las estadísticas de la red en forma detallada. Y podemos observar si tenemos pérdida de paquetes. Si tenemos pérdida de paquetes eso afecta en gran parte la experiencia de juego en línea de cualquier juego. Y si tienes alguna pérdida de paquetes te recomiendo un video que hemos hecho en este canal. Hablando sobre pérdida de paquetes. Les voy a dejar el enlace en la parte de arriba en la descripción. O como comentario fijo para que te vayas a ese video. Y realices los métodos que hacemos en ese video. El siguiente método o consejo que yo les doy. Y que de verdad les recomiendo que lo hagan. Porque les va a servir mucho. Es colocando las DNS de su preferencia o de Google o de Cloudflare en la consola de Xbox. Esto con el sentido de que va a ser más rápido el envío de los archivos a los servidores DNS. Que los que contiene tu proveedor de internet. Cual va a ayudarte demasiado a reducir el pin. E inclusive mejoras en las descargas de tu consola. Para poder ingresar los DNS de Google o de los que ustedes prefieran. Vamos a entrar a la parte de perfil y sistema. Y a configuración. Configuración. Dentro de configuración nos vamos a dirigir a configuración de red. Y nos vamos a dirigir a donde dice configuración avanzada. Dentro de configuración avanzada nos vamos a donde dice configuración DNS. Y vamos a cambiar el método a manual. Dentro de manual nos va a pedir la dirección DNS primaria. Y después la secundaria. En el cual vamos a elegir el DNS que ustedes prefieran. Yo les voy a dejar en el video los principales DNS que hay. Y también les voy a recomendar un video que hicimos en este canal. Hablando sobre cuál es el mejor servidor DNS para ustedes. Pueden hacer el proceso que hacemos en ese video. Y ya que descubran cuál es el mejor servidor DNS para ustedes. Pueden regresar a este video. Ingresarlo en su consola. Y verificar de que si haya una mejora notable. En el rendimiento de su juego de Fortnite. Entonces vamos a poner la dirección primaria. Seguida de la secundaria. Y nos va a regresar al menú anterior. Lo vamos a presionar el botón B. Y nos va a hacer una pequeña prueba de conexión. Para que todo esté en orden. Y una vez que haya terminado. Es todo lo que debemos hacer para configurar. O para agregar un servidor DNS. Créanme que les va a servir de mucho. Se los recomiendo. Y otro método o consejo que también les podemos dar. Es que podemos cancelar las capturas automáticas. Que genere la consola. Al realizar algún logro. O desbloquear algún logro. El cual pueden ser fragmentos de video. El cual se sube a los servidores de Xbox. Dentro de tu cuenta o tu perfil. Y lo cual afecta el rendimiento de nuestra red. En dado caso de que estemos jugando al mismo tiempo. Que se esté subiendo algún video. Para desactivar esa función. Tan sencillo como dirigirnos a cuenta. Dentro de configuración. Nos vamos a dirigir. Donde dice preferencias. Capturar y compartir. Dice permitir las capturas de juegos. Le vamos a dar donde dice no capturar. Y de esa forma estamos evitando. De que por error. O haciendo que se haga alguna captura. Se suba a los servidores. Y esté afectando el rendimiento de nuestro internet. Y de nuestras partidas. Y por último. Pero no menos importante. Es ver si tenemos la NAT abierta. En el juego de Call of Duty Warzone. Hay que asegurarnos de que la NAT esté abierta. Que no esté moderada o estricta. Para poder disfrutar de una experiencia óptima. De los juegos en línea. ¿Cómo podemos hacer esto? Es abriendo los puertos necesarios. Que requiere el juego. Para poder disfrutar. Y poder abrir la NAT del mismo juego. Para eso tenemos un video dedicado especialmente. A cómo abrir la NAT del juego de Warzone. Como el video es un poco largo. No lo quise replicar en este video. Para no hacer el video tan extenso. Les voy a dejar el enlace en la parte de arriba. En la descripción. O como comentario fijo. Para que se vayan directamente al video. Y hagan el proceso paso a paso. Sin más. Son todos los pasos que tenemos. Para reducir el lag. Y si conoces algún otro método. Lo puedes dejar en el área de los comentarios. Si te gustó el contenido. Dale un like. Suscríbete. Y sin más. Nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.